Aquí está el 240, les dije en alguno de los videos pasados que el 240 pues iba a empezar a hacer un efecto de bola de nieve y se iba a descontrolar esto Necesitamos que vengas para acá, hubo un percance con tu coche, con el 240 Estacionate Que tal amigos, espero que se han tenido un excelente, excelente día Hoy vamos a empezar a trabajar un poquito más en el 240 blanco porque lo he tenido bastante abandonado Obviamente después de haberme llevado el 240 allá pegazo, nos la pasamos muy bien Y obviamente vieron que el 240 jaló muy bien Nos trajo de ir y de regreso lo que se me hace un super win para el coche Ya no tenerme que preocupar pues por problemas que el coche tenga Entonces ahorita nada más me tengo que preocupar por los problemas que tenga el otro coche, el blanco, el 240 Entonces digo, funciona bien, arranca bien Ya pudimos encontrar el problema que tenía el auto y es que el alternador ya no funcionaba Pero eso lo solucionamos de una manera bastante sencilla Lo único que tuvimos que hacer es que tuvimos que comprarle un alternador nuevo y ponérselo Mi amigo Antonio tenía uno ahí que le sobraba y me lo donó Entonces estuvo super bien, estuvo super rápido Lo cambiamos y ya el auto no se nos está pagando ni tampoco nos está consumiendo una batería Entonces primer paso que era que el auto pudiera estar pues sin detenerse y sin tener algún tipo de problema Creo que ya está, el coche ahorita está muy bien Entonces lo único que iba a hacer ahorita es que le iba a instalar un sistema de rastrador Porque bueno ya saben que este tipo de coches como son muy viejitos y el sistema de cerradura es bastante malo Y aparte no tienen alarma Creo que es importante tener un rastrador en el coche Entonces ahorita se lo vamos a terminar de instalar Obviamente no les voy a enseñar donde los voy a poner Porque pues bueno no tendría ningún sentido tener un rastrador y enseñarles donde está Pero la instalación es muy sencilla Entonces les voy a dar el paso a paso de como instalar un rastrador en tu auto Y con eso terminaríamos hoy de darle al 240 blanco También les tengo una sorpresa pero se los voy a decir al final Les dije en alguno de los videos pasados que el 240 pues iba a empezar a hacer un efecto de bola de nieve Y se iba a descontrolar esto, se iba a volver una locura Y pues bueno eso es algo que ya es definitivo Pero les voy a decir más al rayito porque Mientras tanto vamos llegando aquí a la casa del tuning a Deep Performance con Nico Hola precioso Y bueno como pueden ver aquí está el 240 con su batería nueva Estamos aquí jugando un poco con la caja de fusibles Y aquí abajo está el alternador que ya cambiamos Porque la conexión del alternador estaba como medio madreada Entonces tuvieron ahí que hacerle un poco de magia para arreglarla Pero al final del día quedó perfecto Y el coche ya ahorita prende y no se consume las baterías Pero Paulitz a ver Platícanos que es lo que estabas haciendo mientras yo no estaba Pues le puse la línea de GPS Y lo que me toca hacer es Pues ahora si que conectar a la línea de alimentación Y ahí conectarme para que se haga Pues ahora si que hay contacto que se Que se tiene que hacer Esconder el dispositivo ¿No? Donde pues es complicado encontrar O sea me está diciendo que poner un GPS es algo súper sencillo Nada más tienes la línea positiva Tienes la línea negativa La positiva la conectas en un lugar en el que tenga corriente La negativa obviamente a una tierra Escondes todo el cableado Y tan tan Vamos a ver que tal le queda Vamos a ver si el coche ya no prende después de esto Se acaba la batería Se acaba la batería ¿No? No creo No se le acaba Muy bien entonces el Paulitz El que va a seguir trabajando aquí En el 240 Ponte mejor cara bro A ver ponte mejor cara Yo creo que en una de esas te voy a invitar a rapear eh Un coche Que por cierto el S14 el otro El azul ya lo vamos a rapear ¿Le vas a entrar o qué a la rapeada? Jalo ¿Jalas o qué? No tiene tantas curvas Solo el pedo es el frente Lo estuve pensando este fin de semana Y creo que el grab se lo quiero poner yo Porque quiero aprender a rapear un coche Tengo un amigo que hace diseños muy padres Y que me consigue el vinil Entonces pues en un principio estaba pensando Llevárselo a alguien Y pues tener algo así como un tipo patrocinio Ya saben un video Y que ellos me hagan el trabajo Y promocionarlos con ustedes Pero creo que me gustaría más aprender Cómo rapear un coche Antes de tratar de hacer algún trabajo Pues con una otra persona Porque pues yo soy de los que les gusta hacer las cosas El do yourself Entonces pues yo creo que va a agarrar un color muy padre Pero todavía no sé cuándo Y cuando tenga el diseño Se los voy a enseñar para que vean Y me digan pues exactamente Qué es lo que piensan de él Y bueno obviamente para los que se preguntan Qué GPS o qué tracker es el que voy a usar Es uno de estos Para cualquiera que tenga la duda Ya saben están en la página de D-Performance Vayan y cómprenselo a mi amigo Víctor ¡Oye Vic! Y bueno amigos ahorita estaba terminando de Instalarle el localizador al 240 Al blanco Ya no pude enseñarles cómo Cómo había quedado Ya no pude enseñarles cómo probarlo Ni cómo quedó Porque me hablaron de la casa Y me dijeron ¿Sabes qué? Oye hubo un parcanza con tu coche Con el 240 Necesitamos que vengas para acá Digo sí estoy un poco preocupado Porque de todos los días Así de todos los días Que decidí dejar el coche fuera de la casa Hoy decidí dejar el pinche S14 Fuera de la casa Y entonces pues no sé Ahorita vamos a llegar a ver Pues qué pasó Esperemos que Pues el incidente haya sido algo tonto Algo menor Y pues que no haya sido algo malo ¿No? Entonces pues ahorita les voy a enseñar A ver qué fue lo que pasó Y pues nada Ahorita pues vamos llegando Eh Pues no pareciera eh O sea no sé Se ve bien Se ve limpio ¿Dónde le pegaron? Estacionate Alcanza a recuperar A ver Déjame ver No mames No mames No mames No mames Ahorita pues no alcanzo a ver bien Qué daño tiene Más que nada es Pareciera que el faro Mi parabrisas ¿Qué pedo con mi parabrisas? La fascia ¿Dónde estaba la fascia? La recogí Estaba botada por acá ¿La recogí está? Ajá No mames Vean cómo quedó mi placa Fue un retro putazo No Mi clear Y estaba nuevo Chala Ay no mames Pues no sé la neta Qué decirles amigos La Pues ya estoy un poco Pues tristón Me he sacado de onda ¿Qué onda? No o sea aparte Pues el sentido de la calle Es para acá O sea no tenía sentido Hasta pareciera Pues no lo quiero decir Pero parece que Hasta parece a propósito ¿No? O sea Porque el cristal Y el El faro La forma en la que está recargada Ahorita Ahorita no No alcanzo a ver La verdad bien Pues cuáles son los daños No se ve La verdad es que no se ve Que sea mucho Pareciera que es nada más El cofre Igual y un poco la salpicadera Y parabrisas Y un faro Pero no mames Saben lo difícil que son Conseguir estos faros de Senkin Pinche La verdad no quiero Como hablar de eso ahorita Estoy imputado Le voy a hablar ahorita El seguro Vamos a ver Pues si podemos resolver algo Y pues mañana Mañana temprano con luz Voy ahorita a tratar De meter el coche Y mañana con luz Pues lo revisamos A ver Que tanto daño tiene Al parecer no es mucho Pero Pues no manchen Ya estaba súper emocionado Porque ya lo íbamos a A rapear Le íbamos a hacer otras cosas Pues esto es una mamada La neta La fascia está toda ropa Sí la fascia Pues no sé Igual y tiene reparación No sé Hay que ver Pero pues sí Ah pues ahorita Intentar Meterlo Me caga Me caga porque aparte El único pinche día Que decido Dejarlo afuera Para guardar otro coche Pasan estas mamadas Chale Si desmotiva Si desmotiva Las llaves Y ya tan chingón Y ya tan chingón Que estaba quedando Con su volantito Y todo Vean nada más ¿No se habían pegado aquí O que alguien se había aventado O qué? Pareciera como si Se hubieran aventado ¿Sabes? Qué mamadas Se ve horrible aparte Para acabar la chingar Creo que Típico Típico que no Tampoco no quiere prender Bueno amigos Pues O sea No quería terminar El video aquí Pues Acabar de enseñar La instalación En el coche blanco De lo que le estábamos haciendo Pero bueno ya Pues pasó lo que pasó Mañana voy a En el día A ver qué tal Pues a ver Qué tanto daño tiene A ver qué tanto Le tenemos que hacer Es una Es una jalada Es una jalada O sea Lo que más me enoja Es que Pues Llevo meses Dándole a este proyecto Semanas Dándole a la suspensión Y Pues no sé Un pendejo llega y Ay Hace estas mamadas O sea Pues qué pedo Aparte la calle Es gigante No sé No sé quién Porque aparte No es un golpe de un coche O sea Si fuera un golpe de un coche Estaría todo sumido ¿Saben? O sea Pareciera más bien Como que alguien agarró Y Como que aquí se subió Al paraabrisa Y se aventó en mi Se subió en mi En mi cofre Y se aventó Al paraabrisa ¿Saben? O sea Y pues igual Y por eso Igual y por eso El clear sobrevivió ¿Saben? O sea Aquí luchas Sí Porque vean O sea No está tan madreado Pero si las esquinitas Si las esquinitas Si están puteadas Pues bueno amigos No quería terminar el video así Les digo Les quería enseñar Pues más Cosas que estábamos haciendo Con el coche blanco Y les quería platicar Otras cosas Padres Pero bueno Ya Pues ya ni modo Supongo que Son cosas que pasan Pues gente mierda Que hace este tipo de cosas Y ni siquiera es para pararse O para dejar un mensaje O hoy sabes que Pues es mi culpa Llámela a mi seguro Aquí te dejo mi número No sé Ahorita voy a intentar Checar las cámaras De aquí de mi entrada Para ver si Pues puedo ver A ver qué pasó Pero la cámara está apuntando Justo para allá atrás ¿Saben? Porque aquí hay un árbol Grandote que nos tapa Entonces pues bueno Mañana lo voy a checar En la mañana Y pues esperemos Que el daño no sea Digo no se ve Que el daño sea muy severo Pero de todas maneras El coche si va a estar Fuera de circulación Un rato Esos parabrisas Ya lo tenía que cambiar Y pues es un parabrisas Súper difícil de conseguir Y bueno Pues ya Este Pues con eso no sé No sé cómo despedirme De un video En este tipo de casos Supongo que No sé Nunca les ha pasado Algún accidente así O O alguna situación En la que hayan estado Involucrados De este tipo No sé qué harían ustedes La verdad es que Pues si me emputa Me desmotiva Me enoja Pero bueno Vamos a darle para adelante Vamos a arreglarlo Vamos a dejarlo mejor Que antes Sirve que pues ya Te compro los clears Este adelante De los fueros principales Y pues ya Gracias por ver el video